Hey, ¿qué tal? Estimados, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, bienvenidos a otra clase del curso de tiempos. Hoy nos toca hablar de pasado continuo. Ya en las clases anteriores de este curso de tiempos estuvimos hablando de, pues, presente, pasado, futuro, simple. Ya hablamos también del presente continuo, entonces nos toca hablar del pasado continuo. Y, pues, es un tema mucho más rápido, es un tema bastante sencillo de entender en realidad, si ya comprendiste que es presente continuo. También incluso si ya comprendiste que es pasado simple, ¿no? Entonces, básicamente, si ya has comprendido los temas anteriores, esto es mucho más rápido. De hecho, te comento algo súper rápido, ¿no? Es aquí, de hecho, hasta lo tengo en la presentación. Bueno, este, recuerda esta parte de que la clave de entender los temas, bueno, la clave de los temas es entenderlos, no memorizarlos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, normalmente en la escuela estamos acostumbrados a memorizar los temas, a memorizar estructuras, memorizar usos, memorizar posiciones de las palabras. Y lo que yo siempre les enseño en esta comunidad es que los temas no se memorizan. Uno entiende lo que está haciendo, ¿vale? Esa es la razón por la que yo defiendo el aprendizaje de gramática. Porque para empezar, la gramática sí te ayuda en muchas cosas, pero lo que hace que sea fácil o difícil es cómo la estamos estudiando. Y simplemente esta es la diferencia, o la entiendes o la memorizas. Si la entiendes, pues es bastante sencillo de aprenderla. Si la memorizas, pues ahí es donde está todo el problema. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, fíjate esta segunda parte, acá dice que los temas son principalmente ideas, ¿no? Los temas son principalmente ideas. ¿Esto a qué se refiere? Este, si tú ya sabes qué es presente continuo, va a ser muy fácil que sepas qué es el pasado continuo. ¿Qué es el presente continuo? Cuando yo te pregunto qué es el presente continuo, no me digas, es un tiempo que se usa para... No, no, no. Vamos a lo más sencillo. ¿Qué es presente continuo? Es simplemente cuando tú dices, yo estoy comiendo, yo estoy manejando, ¿verdad? Yo estoy escuchando, yo estoy pintando, yo estoy caminando, yo estoy viendo esta clase, ¿no? Todo ese tipo de oraciones, cuando tú dices, yo estoy haciendo algo, eso es presente continuo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ya después, a base de entender, a base de lo que acabo de decir aquí, de que los temas se entienden, ahí está. A base de que entiendes que yo estoy caminando. Es presente continuo y es cuando dices, ah, claro, y yo estoy caminando, pues es una acción que estoy realizando en este momento. En este momento yo estoy caminando o en este momento yo estoy enseñando inglés, ¿no? Entonces, primero hay que entender las oraciones, ¿ok? La idea de las oraciones. Ya después, puedes entender para que se usa ese tiempo, ¿ok? Así es como uno debe de aprender inglés. Ahora, ¿qué crees tú que es el pasado continuo? Es exactamente lo mismo que el presente. En lugar, nada más que en lugar de decir, por ejemplo, fíjate, yo estoy escuchando, por ejemplo, yo estoy escuchando. Ahora decimos, yo estaba escuchando. Yo estaba escuchando. Eso es el pasado continuo. Yo estaba escuchando, ¿ok? Yo estaba escuchando. Y en este caso, si te das cuenta, lo único que hicimos fue cambiar el yo estoy al yo estaba, ¿ok? Y la palabra escuchando se quedó exactamente igual. No hicimos ningún cambio. Yo estoy escuchando, yo estaba escuchando. El escuchando se deja exactamente igual. Estos verbos que terminan en andoendo siempre se dejan igual. Lo único que cambia es el verbo estar, ¿ok? Pero no lo memorices. Velo observando. Date cuenta. Ah, sí, cierto, ¿no? En lugar de yo estoy es yo estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque luego me hacen otras cosas bien raras. Porque no están enfocándose en entender lo que dicen. Se están enfocando en, ah, como es pasado, pongo el verbo en pasado y otras cosas. Me hacen otras cosas que luego si te enseñara. Porque se están enfocando en una estructura. Se están enfocando en otras cosas. Y es mucho más fácil el inglés cuando entendemos lo que estamos diciendo. Si tú eres una persona que ya ha estado viendo las clases del curso, probablemente digas, Ay, sí, Aarón, ya nos quedó claro. Y ya vea el tema directamente. Pero es que este es el tema. Este es el tema. Porque si entiendes esto, ya entiendes todo lo demás del pasado continuo. De verdad que sí. Ya entiendes todo el pasado continuo. Y también hago énfasis en esto. Porque, bueno, por si alguien está viendo esto por primera vez. Y le enseñaron todo mal el inglés. Pues es porque te enseñaron a no entenderlo. O si no otras cosas. Entonces, como te comento. Si entiendes esto que acabo de decir en estos cinco minutos. Ya entendiste o deberías haber entendido todo el tema. Claro que también ayuda, como te comento. Pues que ya hayas visto las clases anteriores. En este punto de la clase. Hay dos clases que es muy importante que hayas visto. Presente continua y breve to be. Entonces, esto realmente ya fue parte de la clase. ¿Por qué? Fíjate. Acá tenemos justo esto. No, acá tenemos justo esta parte. Del que es el continuo. No, ahí, a ver, espérame. Aquí estoy haciendo un despapalle. Entonces, fíjate, ahí está. Del lado izquierdo tenemos oraciones en presente continuo. Y del lado derecho, pasado continuo. ¿Por qué te las pongo en español? Para que agarres la idea. Para que entiendas la idea primero de qué es esto. Ya cuando entiendes la idea, en inglés es mucho más rápido. ¿No? Entonces, fíjate, por ejemplo. Tenemos estas de acá de la derecha. Estas son las que están en el pasado continuo. Yo estaba, ella estaba, él estaba, ¿no? De hecho, aquí hay una pequeña falta de ortografía. Listo, ya lo corregí. Entonces, eso es, ¿ok? Ahora, ¿por qué te digo que realmente lo que te acabo de explicar es esto del tema? De verdad, eso es todo el tema. O sea, a lo mejor tú piensas que fue una intro muy larga. Pero no, ese fue todo el tema. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes cuál es el verbo to be en pasado, ¿ok? Y ya conoces el presente continuo, pues ya debes de saber intuitivamente cómo se dice esto. Por ejemplo, acá dice, yo estaba corriendo. Yo estaba corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió? Dijimos que lo único que cambió es el tiempo del verbo estar. Que pasó de estar en presente a estar en pasado. O sea, básicamente estamos usando verbo to be en pasado. ¿Cómo es verbo to be en pasado? Estas son las palabras que usamos para el verbo to be en pasado. Que, si tú no conoces el verbo to be en pasado, entonces más bien chécate primero la clase de verbo to be en pasado. ¿Ok? Si no la has visto, recuerda que esta es una clase de un curso de tiempos que les estoy dando aquí en YouTube. Y en la descripción te dejo el enlace para que puedas ver las otras clases. ¿Vale? Las clases no son tan largas en realidad. Entonces, ahí está. Ahí tenemos precisamente lo que es el was y tenemos lo que es el where. Esas dos palabras son el verbo ser y estar. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Pues que para sí, por ejemplo, fíjense. Yo estaba corriendo. Vamos a ponerle acá. Yo estaba corriendo. ¿Cómo se dice esto? Pues se dice I was. ¿Ok? I was es yo estaba. Y el corriendo se pone exactamente igual que como si fuera presente. ¿Por qué se pone exactamente igual? Porque sigue siendo el ando y el endo. Aquí no importa si es presente o si es pasado. Aquí lo único que importa es que es la misma palabra. Corriendo. Running. Ahí está. I was running. ¿Qué más? Aquí tenemos otras. Aquí dice, por ejemplo, ella estaba caminando. ¿Cómo decimos ella estaba caminando? Sería she... Bueno, a ver. Ella estaba caminando. Ahí está. Ella estaba caminando. Sería she was otra vez. She was walking. ¿Verdad? Ahí está. Está sencillo. Y, por ejemplo, ellos estaban escuchando. Ellos estaban escuchando. Sería ellos estaban escuchando. Sería they were listening. Bueno, aquí dependería del contexto. Pero voy a decir they were listening. ¿Ok? Ahí está. Entonces, así es el pasado continuo. Por eso te digo que si entiendes ya el V2B. Ya entiendes el presente continuo. Ya entiendes el tema. Realmente aquí lo difícil no es en inglés. Lo único difícil nada más es saber qué es. Ah, pues es cuando dices yo estaba caminando. Estaba escuchando. ¿Y cómo es? Ah, pues el V2B en pasado y el ING. Eso es todo. ¿No? Ahora, ¿por qué te digo también que técnicamente ya deberías conocer el tema si ya sabes que es presente continuo? Porque al final seguimos usando V2B. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo quisiera, fíjate, que la oración fuera negativa. Por ejemplo, yo no estaba corriendo. Ella no estaba caminando. Y ellos no estaban escuchando. Como queremos que la oración sea negativa. Y fíjate que estamos usando V2B. No nada más digas, ah, es negativo y ya. Date cuenta que estamos usando V2B. Entonces, te vuelvo a preguntar. Y esto lo hemos visto a lo largo del curso varias veces. ¿Cómo hacemos oraciones negativas con V2B? Es importante que primero te des cuenta que estamos usando V2B. Porque por eso luego me hacen otras cosas y me ponen doesn't o me ponen otras palabras que nada que ver. Porque solo se están enfocando en el pronombre. No se están enfocando en primero qué verbo estoy usando. Qué tiempo es también. Entonces, bueno, como estamos usando V2B, ¿qué hacemos? Aquí no importa que es pasado. Porque al final V2B funciona igual en este sentido. Que es que le ponemos not al V2B. ¿Ok? Así funciona. Entonces, cuando tú dices precisamente, yo no estaba corriendo. A ver, espérame. Yo no estaba corriendo. Sería, I was not. Oye, Aaron, ¿por qué no usaste wasn't? Es lo mismo. Yo nada más puse was not. Pero puedes usar el que tú quieras. I wasn't, I was not running. ¿Ok? She was walking. En negativo sería, she was not. O wasn't. Como tú quieras. Ellos no estaban. They were not listening. Ellos no estaban escuchando. They were not listening. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que digo, pues, como diez mil veces, ¿no? ¿Qué es lo que digo diez mil veces? Si ya entiendes, de verdad, lo anterior del presente continuo y el V2B pasado. Esto es rapidísimo, ¿no? Por último, vamos a ver esta parte de cómo podríamos hacer alguna pregunta, pues, en inglés. Entonces, fíjate, de este lado acabo de poner lo que son tres preguntitas sencillas. Considero que son muy sencillas. ¿Cómo haríamos estas preguntas en inglés? Acuérdate, para que tú puedas hacer preguntas de forma efectiva en inglés, y esto lo hemos visto, creo que más que nada en los lives. En los lives hemos estado viendo mucho esto. Primero, tenemos que darnos cuenta de qué verbo estamos usando, qué tiempo es, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como te comento, luego nos dicen, ah, es pasado, pongo dit. No. O luego dicen, ah, estoy usando el pronombre el, pongo das. No. Por eso, primero hay que ver qué verbo estamos usando. Estamos usando verbo to be. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Segundo, hay que recordar cómo se hacen preguntas con verbo to be. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo hacemos preguntas con verbo to be? Si todavía no sabes eso, tienes que checarte algunos de los lives que hemos dado, ¿vale? O ver las clases también. Entonces, aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, tú estabas sería you were. Entonces, cuando queremos hacer alguna pregunta en inglés, lo que hacemos es muy sencillo. Nada más es intercambiar estos dos de posición. Esto nada más se hace con verbo to be, ¿verdad? El you y el were los intercambiamos de posición. Entonces, acá decimos were you y lo demás que sería viendo una película, watching a movie, se deja exactamente igual. Were you watching a movie? Were you watching a movie? Y ya, eso es todo, ¿no? Y bueno, aquí de paso, aquí de paso vamos a poner esta parte de cómo se responde en inglés. Acuérdate que yo siempre digo algo muy sencillo. ¿Cómo se responde en inglés? Pues, lo único que hacemos es responder con lo que nos están preguntando. Nos están preguntando con verbo to be en pasado, ¿verdad? Entonces, para hacer una pregunta en este caso, pues, digo, para hacer la respuesta, nada más sería yes I was. Entonces, ¿por qué I si estoy usando you? Porque es como si yo te estuviera preguntando a ti, were you watching a movie, ¿no? De hecho, aquí técnicamente estoy yo mal. The movie. Bueno, yo te pregunto a ti, were you watching a movie? Y tú dices, yes I was. Sí, yo lo estaba haciendo, ¿no? Sería yes I was o no I wasn't. ¿Ok? Entonces, fíjate, pues, es eso, nada más, ¿no? Él estaba sería he was. Ah, pero es pregunta, ¿verdad? Entonces, no es he was, es was he. Ahí está, sería was he. El verbo disfrutar es enjoy, pero como dice ando, le ponemos ing. Was he enjoying the show? Was he enjoying the show? Ok, y ellos estaban manejando, sería they were, ah, pero es pregunta, entonces es al revés, sería were they driving? Were they driving? Y bueno, las respuestas nuevamente aquí sería, este, acá sería, por ejemplo, yes he was, no he wasn't o he was not, como sea. Este, y acá sería, acá sería, yes they were, no they weren't. Yes they were, no they weren't. ¿Ok? Y ya, así de simple es este tema del pasado continuo. Esto es todo lo que necesitas saber, considero yo, ¿vale? Ahí está. Si tiene alguna duda, como siempre, háganmela saber. También te invito a que tú puedas poner alguna oración positiva, negativa, alguna pregunta en los comentarios para ver algunos cuantos ejemplos más. Entre todos, ponte algún ejemplo que se te ocurra y, pues, dime también qué te pareció la clase. A mí siempre me ayuda que me digan, oye, Aarón, pues la clase la entendí, estuvo bastante bien, o tuve estas dudas o algo que no me quedó claro. O cualquier cosa que necesites, házmelo saber en los comentarios, por favor. Y, pues, como siempre, recuerda que también vamos a practicar este tema en vivo, por si quieres seguirlo practicando. También practicarlo en comparación con otros temas que ya hemos visto, hacer otras oraciones un poquito más complejas también. Si quieres participar en el live, pues allá nos vemos. Y si el live ya se dio, pues velo en las repeticiones. Peticiones, la lista de reproducción está en la descripción del video, para que puedas ver la playlist completa. Y, pues, nos vemos en las siguientes clases del curso, ¿vale? Ya me ahorita termina este curso, entonces, pues espero que les haya estado sirviendo y nos estamos viendo próximamente.